Alerta increíble pero cierto. Obama sale al rescate y respalda a Biden tras un desastroso debate. En un giro que nadie se esperaba, el expresidente Barack Obama ha salido al rescate de Joe Biden después del caótico primer debate presidencial contra Donald Trump. En una movida que dejó a muchos con la boca abierta, Obama utilizó su cuenta de X, anteriormente conocida como Twitter, para dar un contundente respaldo a la candidatura de Biden, a pesar de las críticas que pedían que el presidente diera un paso al costado. Apenas terminó el debate, las redes se inundaron de comentarios de figuras influyentes como Van Jones de CNN y Nicholas Kristof del The New York Times, casi suplicando que Biden no sea el candidato demócrata en las próximas elecciones. Pero Obama, en un intento de calmar las aguas y alejar los rumores, dejó claro quién es su favorito. Las malas noches de debate ocurren, escribió Obama en X, rememorando sus propios tropiezos en debates pasados, como el que tuvo contra Mitt Romney en 2012. Estas elecciones son una elección entre alguien que ha luchado por la gente corriente toda su vida y alguien que solo se preocupa de sí mismo. La publicación se volvió viral rápidamente, generando una oleada de apoyo hacia Biden. El expresidente concluyó su mensaje con un llamado a la acción, adjuntando el sitio web de campaña de Biden para incentivar las donaciones. Mientras tanto, Biden no se quedó atrás y durante un rally en Raleigh, Carolina del Norte, respondió a las críticas con un toque de humor y mucha determinación. Amigos, no camino tan fácil como solía hacerlo. No hablo tan suavemente como solía hacerlo. No debato tan bien como antes, pero sé decir la verdad. Sé distinguir el bien del mal y sé cómo hacer este trabajo, afirmó Biden con firmeza. En un ataque directo a Trump, Biden lo describió como un tipo con la moral de un gato callejero y lo acusó de batir récords de mentiras en el debate. Donald Trump no es solo un delincuente convicto. Donald Trump es una ola de crímenes en solitario, sentenció Biden, arrancando aplausos y risas del público presente. Así, entre Caló, Spanglish y una buena dosis de ironía, Obama y Biden están decididos a mostrar que, a pesar de los tropiezos, siguen en pie y listos para dar batalla. ¡Qué cosas no!